Ella no es normal Fuera del panel Y yo si que he jugado en el mundo pero no hay otra igual Y yo daría lo que tengo pa' poderte agarrar Su cuerpo es cultural, me pone a alucinar Sé que ella te derrite si la puede tocar Extraordinaria, verla como te controla Solitaria, porque ella no fue a sola Te pone a viajar como una dosis de rola Para hacer calce a ella y que se afile la cola Extraordinaria, verla como te controla Solitaria, porque ella no fue a sola Te pone a viajar como una dosis de rola Para hacer calce a ella y que se afile la cola Ella viene de lejos, de lejos Te hace temblar y te despega del suelo De lejos, de lejos Y yo la vi bailando en la luna Ella viene de lejos, de lejos Y yo la vi bailando en la luna De lejos, de lejos Y yo la vi bailando en la luna Ella me quería, me quería Te va a bajarle allá arriba y se va a sentar en mi silla querida Pa' darte lo intenso, el perreo violento Ay Chulería, dime quería Te va a bajarle allá arriba y se va a sentar en mi silla querida Ya la 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 Es normal Ya me llevo a la altura Chula, ven chula Fuera del planeta y ya es Chula, ven chula Fuera del planeta y ya es Chula, ven chula Fuera del planeta y ya es Te va a bajarle un ratito porque yo quiero darle cariquito Quitarle la ropa suavecito Pa' que te secuestre, pa' que te demuestre Como es que lo hacemos acá en el globo terrestre Y aunque tenga que alquilar una nave espacial Pa' la luna irte a buscar Yo voy a llegar Y si no está yo le llego hasta Marte Hago lo que sea por la ropa quitarte Y aunque tenga que alquilar una nave espacial Pa' la luna irte a buscar Yo voy a llegar Y si no está yo le llego hasta Marte Hago lo que sea por la ropa quitarte Pien lejos, pien lejos De ese temblal y te despega del suelo Pien lejos, pien lejos La vida bailando en la vida Pien lejos, pien lejos 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 Chulería dime que día, usted va a bajar de allá arriba.